No sé, no sé, madre mía, madre mía, por eso yo le decía a mis compañeros el otro día que me tengo que controlar un poco, porque cuando me tocan a mi Terrassa es como si me tocaran a mi familia y algún hijo de puta lo hizo ayer. Gracias Antonio por esas palabras de apoyo y gracias a la afición del Terrassa por también apoyar a mi compañero Antonio Díaz que ha tenido el detalle de denunciar el hecho en nuestra página, yo no lo había hecho porque lo hice en la emisora y no lo había hecho porque ya tampoco quiero darle más cera al tema y la policía ya encontrará al impresentable hijo de pe que está detrás de todo este tema y espero que no sea ninguno. Omito, venga, seguiremos con la, seguiremos con la, con la especulación y tal. Pero lo que nos importa a los tarrasistas, a los egarenses, tranquilos, tranquilos porque el Terrassa va a seguir existiendo, hay gente que le importa al Terrassa y hay gente que estará frente de un proyecto del Terrassa porque ha sido de los pocos que se ha comprometido con ese proyecto, no con estas especulaciones de que estoy recibiendo ofertas, que coño va a recibir ofertas, no ha recibido, por un, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué oferta va a venir, qué oferta va a venir, con todo el respeto a mi Terrassa que lo llevo en el corazón, para un club de tercera, penúltimo de la clasificación, sin fútbol base, sin fútbol base, ¿qué oferta va a venir? Y además que lo único que tiene es una plaza federativa, porque es porque no tener, no tiene ni los derechos de marca, coño. Es que no tiene ni los derechos de marca. Que viene alguien, nos soplan a castaña y se ponen regional con el nombre del Terrassa Fútbol Club, con el nombre de, con el escudo del Terrassa Fútbol Club vestiendo de rojo y nos reclama encima daños y perjuicios porque llevamos un nombre que no nos corresponde. Porque en el momento de los hechos todo el mundo se quiso limpiar las manos, uno queriendo coger el poder, el otro queriendo soltarlo, y no se preocuparon de lo más importante, señores, de nuestra historia. ¿Qué les importaba a ellos la historia del Terrassa? ¿Qué les importaba a nuestra historia? Si uno se quería quitar el muerto de encima, el otro lo quería coger. Y ahora, ahora, que se está planteando la venta. Si es que, si es que, Jesús, de verdad, si es que si no te planteas la venta, que no va a ser venta, cuidado, no va a ser venta. Olvídate esta palabra, que nadie te va a dar un euro. Nadie te va a dar un euro por el Terrassa. Lo que tienes que hacer es, a ver, a ver, si el lunes cuando vayas a, al consistorio, lo que yo haría si, si fuera Jesús Fernández sería lo siguiente. Dejaría en el consistorio el club, que lo regente, hasta que se aclare el asunto, pues a mí me parece bien que lo lleve el señor Celestino Jaime y el señor Daniel Vinosa, y que a partir de entonces el consistorio está dispuesto a atender ofertas para la compra del Terrassa Fútbol Club. Le garantizo que le van a llegar. Yo conozco a personas que están interesadas. Luego otra cosa es que lo quieran coger o no lo quieran coger depende del ayuntamiento y estas personas. Y me he comprometido con el ayuntamiento que se lo iba a presentar. Porque soy así de chulo. Porque soy del Terrassa y porque me llamo Javier Cadalso y mi madre me parió así desde pequeñito y mi padre puso ahí la castaña para que yo tuviera los reaños que tengo y ser un reflejo de la valentía y de la hombría que tenía mi padre. Pero la afición del Terrassa, lo dije el otro día, en poco, en breve, en breve, vas a ver los destinos del club. Y esos chavales que les exiges ganar, les exiges ganar para cobrar. Mira, vamos a ver. Lo primero que se tiene que saber para exigir ganar es lo que fichas y lo que haces. Cuidado, Sergio, no voy por ti, no voy por ti, ni por David en absoluto. Me merecéis el máximo de los respetos. David como entrenador, tú como secretario técnico y esos chavales que salen al campo con el par de huevos que le ponen como jugadores. No voy a ver si has vendido una moto falsa. Has vendido humo. Le has dicho a la afición y está registrado en prensa escrita de que teníamos un equipo de playoff. Si te has gastado 50.000 castañas nada más para hacer una plantilla. 50.000 castañas. Y luego, luego vino el señor secretario técnico y le dijo a usted que no podía hacer más fichajes, que no tenía dinero porque no le cuadraba los números. Y usted tuvo la gentileza de alargar la mano y ponerle 20.000 más. Sergio me decía el otro día, yo lo entiendo, de que era un poquito más de 70.000 euros. Es igual. Pongámosles 100.000. El año pasado, usted decía que eran 150.000. ¿Usted se cree que Alex Gallar, Pedro García, Oriol Dot, Alex Alba, Juancho, Jaume Bracons, se hubieran ido de nuestro Terrassa? ¿Se hubiera tenido el capi dinero para poder retenerles? ¿Usted se cree que Pedro García se hubiera ido? ¿Usted sabe de que la media de sueldo de un jugador del Terrassa, a esos que les exigimos que ganen sí o sí, y que usted nos ha prometido que tenemos un equipo de... ¿Usted nos ha prometido que tenía... teníamos un equipo de división... esos chavales, el promedio de sueldo tenía... tenemos 300 euros? ¿Alguien sabe que usted no quiso renovar a Pedro García por 500 euros al mes? El caso de David Batanero, usted sabe que fue un órdago que se lanzó en nuestra emisora, porque David Batanero dijo que ya no le soportaba más a usted, y luego el hombre tuvo que cambiar el discurso cuando el señor Sergio Montero y el señor David Pirri, a usted le plantearon un órdago que si seguía yendo a la plantilla, iba a entrenarla a usted y dando vueltas del campo porque ellos se quedaban sin hombres. ¿Usted lo sabe? Vamos a ver, y seguimos, y mire, le digo una cosa, y ya ve usted que no estoy faltando ni el respeto, ni la integridad, ni muchísimo menos, y no se tiene por qué ofender cuando me vea, ni usted ni yo nos tenemos que esconder y nos podemos dar la mano como nos la dimos hace poco tiempo, pero la verdad es la que es, la verdad es la que es. ¿Y por qué nos vende milongas? ¿Por qué? ¿Por qué juega también con la imagen de sus directivos? ¿Por qué? ¿Por qué se filtra, por qué se filtra de que el consistorio no va a renovar el uso y disfrute del club, de la primera plantilla? ¿Por qué? ¿Por qué esas filtraciones interesadas? ¿Por qué? ¿Por qué el ataque a la mujer de un periodista? ¿Por qué? Yo no digo que haya sido usted, pero alguien muy ligado al club, sí que lo ha sido. Ya no sé si del sector de la afición, ya no sé si del sector de los directivos, que pongo bastante en duda, porque me considero amigo de muchos de ellos, algunos no los conozco, pero otros sí. Pero, ¿por qué se juega de esa forma? ¿Por qué tanto engaño y tanta maramudna y tal de una cosa que nos está tocando el sentimiento y el corazón? Y se lo dije hace muchos meses, cuando se me decía de que el Terrassa era una empresa. Aquel que juega con el sentimiento de un club, los días de vida los tiene contados. Esto lo dije hace ocho meses. En el mes de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, agosto, septiembre. Lo dije. El mundo, la gente me tomaba por loco, me tomaba por idiota. Me tomaba como un desestabilizador. Me tomaba porque yo no quería el Terrassa, como algunos todavía en el día de hoy me lo están diciendo. Incluso tengo que soportar algún mensaje que otro, atacándome mi honorabilidad. La mía propia, ahora no digo la de mi esposa, que a mí me la pueden tocar todo lo que quieran porque yo los tengo como piedras. Como piedras. De duros. Porque me llamo Cadalso. Y Javier de nombre. Y el apellido Cadalso los tiene muy duros. Por eso que me repampinfla lo que me digan. Pero, ¿por qué esos intereses de desestabilizar a la afición? ¿Por qué esos intereses de inmiscuir en un problema que es de usted al consistorio? ¿Por qué? Y ahora, ahora venimos que tenemos ofertas. ¿De quién? ¿Del moro otra vez? Espero que no. Que no sea del moro. Bueno. Ya veremos. Pero que tenga usted en cuenta que antes de aceptar esas posibles ofertas, que ya le digo yo, de las tres que tiene, una sier del moro, ya sabe usted lo que tiene que decir, pero hay dos, hay dos, que ellos no han llamado a su gestoría, sino su gestor ha llamado a estos señores. A dos. One, two. One, two. Dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Dos, no tres. Dos. El tercero no sé quién será. Pero dos atenderán por educación a su gestor para al final decirle que no. Creo que el lunes está también esa reunión planteada. Creo. Creo que es el lunes también. Mire, va a coincidir. Además, usted va a tener una agenda muy ajetreada. A su gestor, por un lado, intentando convencer a alguien que le compre el club, el cual luego tiene que estar supervisado por el consistorio, cuidado, y usted en el consistorio dando explicaciones a los políticos del por qué la situación que se ha creado ahora. Complicado. Fin de semana largo. Y más sin competición. ¡Puf! Celés. Amigo. Piénsatelo bien. ¿En qué barco te vas a poner? Tú eres un hombre de fútbol. Y tú naciste en el base del de del Terrassa. Por eso estás también en el fútbol base. En el otro, pues, estás haciendo, pues, lo que lo que te place también muchas veces. Como me consta también que el señor Daniel Vinoza también le está vinculado. Bueno, me consta, ¿no? Que es así que está en el fútbol base del del Terrassa. ¿Dónde os vais a posicionar? ¿Con Jesús Fernández, que nos deja opinar? ¿O con Purificación Fernández, que sois miembros activos de la Junta Directiva? ¿Dónde vais a estar? Porque ahora sí que hay dos cruz separados. ¿Y no es normal que estéis en dos cruz separados?